Ya llevamos un periodo largo de aproximadamente 11 años, que estamos en un grupo de mujeres formalmente constituidas, haciéndolo de artesanías y otras prendas, aquí se hace ropa deportiva, también productos, flores, se fabrican ramos. La problemática que en estos momentos tenemos es el comercio, porque la artesanía es algo muy bonito que aquí se elabora, pero lamentablemente no hemos tenido como en realidad ese apoyo para poder comercializar los productos y con ello antes salir adelante para nuestro sustento, eso es lo que más en el momento nos ha afectado. Y también no tener de pronto un local propio. En estos momentos de crisis, con el motivo de la pandemia, pues los primeros meses nos tocó, pues cada una a refugiarnos en nuestros hogares, en nuestras casas y de ahí las mujeres trabajábamos lo que se podía, pero como vuelvo a decir, el problema es para vender, no, pero gracias a Dios Cajibío, hasta el momento estamos muy bendecidos con Dios y con la gente y con nuestras autoridades, pues que nos han ayudado a cuidar y la gente ha colaborado mucho hasta el momento, pero esa es la preocupación, vuelvo y repito, que no fue al comercio. El mensaje en estos momentos a la mujer cajibiana es que de todas maneras nos pongamos las pilas más y nos unamos con grupos y que hagamos respetar nuestros, valer nuestros derechos ante las autoridades y ante pues, porque es que nosotras por no ser como juiciosas unidas es que a veces también se nos van los programas de las manos, porque el gobierno en estos momentos tiene mucho recurso para apoyo de las mujeres, pero si no nos organizamos y no exigimos nuestros derechos, pues entonces seguiremos en las mismas. La invitación a nuestro departamento del Cauca y de otros departamentos es que cuando vengan, pues se acerquen aquí a nuestro centro artesanal Mujer Compromiso de Vida, para que vean lo bonito que aquí se hacen las mujeres, que hacemos las mujeres y que también se lleven un recuerdito y de pronto de uno también aprende de los demás, que necesitamos una enseñanza de pronto de otros grupos de mujeres de otros departamentos. Cajibío se informa con Yamir Noticias. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias.